When you alone, the glider's on your wall Will all become memories, all of your memories When you're alone, there's a voice out in the hall Will remind you, you's the other thing I'm not alone, 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 I'm not Queriendo ser el mejor en Carrara, pero las llantas ya están gastadas No tengo seguro, pero se espera, la nasta va quemando, golpiza el pedal Acelerando en curva sin usar primera, ni siquiera Toretto pone el sexta Ya me aburrí de la carretera, ahora solo yo quiero rapiar Con un flow diferente, una vaina coherente Ahora soy un poco consciente, pero no mentalmente Quiero ser un poco constante, mirar siempre pa'lante En un infierno de Dante, montando un elefante Agua y desagua, placer, no puedo creer a estas alturas Pago y compro cada mes, los voy a comer en esa llanura La boya ensucio el agua del pez, sin poder andar con soltura Cabo y lleno el agujero del ser, sin poder beber otro trago con locura Tengo una bala que está sin disparar, mucho cuento que te voy a contar En eso siempre cree que sabe más, por eso el alcohol no es pa' menor de edad Escribiendo se ve quién es más capaz, soldado en guerra buscando la paz Buscando un nido como a ver rapaz, alza las velas que el viento va a soplar Veo el sol, veo la luna, tengo toda mi casa oscura Mi vida es mía, solo nunca tuya No importa qué pasa, mi lobos no huyan No escucho silencio, solo la bulla Quería dos y solo tengo una La vida es una agencia de prostitutas que tiene más plata Mejor es la suya Veo el sol, veo la luna Tengo toda mi casa oscura Mi vida es mía, solo nunca tuya No importa qué pasa, mi lobos no huyen No escucho silencio, solo la bulla Quería dos y solo tengo una La vida es una agencia de prostitutas que tiene más plata Mejor es la suya No one knows what you are No one cares what you need No one knows what you are No one cares what you need When you're alone You give up anything you own Just for some sweet company What can the matter be When you're alone Tears come fall and die Above the lonely town Holding on you For your love The blues come fall and die For your love The blues come fall and die The blues come fall and die Gracias por ver el video.